¡Es todo el pino del camino, canto frito de la muerte! ¡Eso dice que van a los cristalinos de Colombia! ¡Eso es el pino de la tierra! ¡Eso es el pino de la tierra! ¡Eso es la pino de la tierra! ¡Eso es la pino de la tierra! No te hagas, pero yo no he frijito, es la sed, me vengo tu suerte Juzga toda la pata, te la pinta, no me hagas, no me vienes Ya me pido, ya que mi miedo le queda, no me haces más ardiente No se puede, no me hagas, no me hagas, no me hagas No te hagas, no me hagas, no me hagas, no me hagas, no me hagas No te hagas, no me 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 hagas La sonrisa de la muerte Y cómo esperarlo para volver a verte Ese destino no tiene pañón Ese destino es para tu suerte La sonrisa de la muerte